¡Suscríbete al canal! Para que conozcan aquí el parque, pues que convivan más, como las familias que están separadas, que convivan más y salgan más seguido. La familia pues es lo más importante que uno puede tener, ya que ahí están los mejores amigos, el cariño más sincero, y el amor y la unión es lo más importante y es la base de la sociedad, la familia. Con mi esposo, mi cuñada, mi hermano, mis hijos, mis sobrinas. ¡Feliz día de la familia! ¡Feliz día! ¡Feliz día de la familia!